Bienvenidos a este canal de ilustración y a un nuevo video. Primeramente, os quiero agradecer un montón a todos y cada uno de ustedes por el apoyo grande que han dado a este canal. Ya somos 25 mil personas, es algo realmente sorprendente, así que quiero darle las gracias por todo ello. Me gustaría compartir con ustedes algunos trucos y algunos tips que te ayudarán a acelerar de manera grande tu flujo de trabajo en Illustrator para que así ahorres tiempo y trabajes de una manera más rápida y más profesional. Estoy seguro que este video te ayudará muchísimo, así que ilustramos. La idea con este tutorial es que al final consigas ahorrarte un montón de tiempo cuando estés trabajando. La clave para ello es usar atajos de teclado que te harán moverte más rápido. Pero también te mostraré cómo crear estos atajos para algunas herramientas que no tienen atajos. Antes de empezar, recuerda que cuando hable de la tecla Comando, si tú tienes Windows, esa tecla será Control. En Mac es Comando y en Windows es Control. Es la misma tecla, solo que de diferentes sistemas. Vamos a empezar con los atajos de teclado, los básicos. Estos son los que usaremos constantemente. Por ejemplo, la de la herramienta Selección. Cuando presionamos la tecla V, ya tenemos rápidamente esta herramienta en la mano y podemos escalar, podemos girar, podemos hacer muchas cosas con esta herramienta. Selección. Otro ejemplo también es la herramienta Selección directa y para ello debemos presionar la tecla A. Con este podemos hacer una selección de los nodos, modificar los manejadores, etc. Esta herramienta la usamos mucho, por ejemplo, cuando estamos haciendo el delineado y queremos modificar esos trazos. Simplemente con aplastar la tecla A lo tendremos fácilmente. Otra herramienta que también se usa mucho es la pluma, pulsando solamente la tecla P. Y un truco aquí es que si quieres cortar estos trazos para hacer otro, puedes presionar la tecla P nuevamente y ya puedes hacer otro trazo libremente. La herramienta que usamos muchísimo al momento de hacer ilustraciones, por supuesto, es el pincel. Y para sacarlo usamos la tecla P de Brush. Y ya podemos hacer trazos rápidamente al usar esta tecla. No necesitamos mover todo el mouse allá para tener esta herramienta. Y un truco súper útil aquí es que cuando termines de hacer un trazo con el pincel y si mantienes presionada la tecla Comando, rápidamente tendrás la selección directa. De hecho si lo sueltas te regresa nuevamente al pincel. Súper útil y muy rápido. Otra herramienta bastante útil es el borrador. Para ello debemos presionar Shift más la tecla E. Y ya podemos eliminar lo que nosotros queramos. A veces cuando queremos poner un color de relleno, nos confundimos y ponemos color al trazo. Seguramente te ha pasado esto. Y esto sucede cuando en esta parte del color, esta parte de aquí sobresale el trazo. Si yo presiono la tecla X, eso cambia. Este tiene color, pero este otro no. Entonces cuando vayamos a colorear, debemos asegurarnos de a cuál queremos ponerle color. Si al trazo o al relleno. Y presionando solamente la tecla X, podemos decidir eso. No necesitamos irnos hasta este apartado. Pero si presionamos Shift más X, se invierten esos colores. El color del trazo pasa al relleno y el color del relleno pasa al trazo. Podemos darle una infinidad de usos a estos atajos. Otro atajo que te va a ayudar muchísimo es el de quitarle el color a un objeto. Por ejemplo, digamos que creamos un rectángulo, pero yo quiero que este rectángulo tenga solamente el relleno y no el trazo. Presiono X para decirle al trazo que quiero quitarle el color. Ahora, si presiono la tecla del punto, ya elimino el color de una manera muy rápida. Si te fijas, cada vez que acerques tu mouse a una herramienta, te dirá qué tecla debes usar para tenerla rápidamente. Así que si usas mucho cualquier otra herramienta, simplemente puedes ver cuál tecla usar y empezar a usarla para moverte más rápido. Usar teclas para sacar herramientas va a hacer que trabajes muy muy rápido. Así que acostúmbrate a usar estos atajos. Quizás no te sea fácil al principio, pero irás viendo cómo te mueves más rápido cuando usas estos atajos. Ahora, veamos cómo crear atajos de teclado a ciertas acciones que Illustrator por defecto no las tiene. Por ejemplo, normalmente usamos mucho la opción de expandir objetos. Si vamos a Objeto, Expandir, tú probablemente no vas a tener un atajo de teclado aquí como yo lo tengo. Y eso es porque yo he creado ese atajo de teclado. Veamos cómo hacerlo. Vamos a Edición y hacemos clic en Métodos abreviados del teclado. Aquí vas a tener todos los atajos de cada una de las herramientas. Lo interesante es que nosotros podemos modificar esos atajos como nosotros queramos. Pero bueno, esto es algo que yo no te recomiendo. En el caso de las herramientas, yo te recomiendo que las dejes tal y como están. Vamos a agregar atajos en acciones que no lo tengan. Por ejemplo, abrimos aquí y hacemos clic en Comandos de menú. Vamos a crear un atajo para la función Expandir. Nos vamos a Objeto y buscamos Expandir. Si te fijas, no tenemos ningún atajo de teclado aquí. Hacemos clic en esta parte y aquí es en donde podemos crear. Dos cosas a tomar en cuenta antes de crear. Primero, no uses comandos que el propio sistema ya tiene. Por ejemplo, yo no puedo poner Comando Q porque este atajo es para cerrar Illustrator o cualquier programa de Mac. En el caso de Windows sería ALT F4. Esa es la idea. No uses comandos que el sistema ya tiene por defecto. Sería bueno que uses algún otro que no sea ese. Segundo, puedes reemplazar comandos que tiene el mismo programa por defecto. Pero aquí no te confundas. Lo anterior era sobre comandos del sistema. Ahora hablamos de comandos del mismo programa. Y quiero darte una otra sugerencia al momento de crear atajos. Y es que lo hagas cerca de la mano con el que usas el teclado. Por ejemplo, si usas el mouse con la mano derecha, usa las teclas que estén cerca de tu mano izquierda. Pero si usas el mouse con la mano izquierda, usa las teclas que estén cerca de tu mano derecha. Puede ser, digamos, de la tecla H hacia la derecha. Así para que no tengas que moverte mucho y no te sea aún más complicado, sino más bien para que los comandos estén cerca de la mano que usas el teclado. Por ejemplo, para la función expandir, yo quiero usar el atajo Comando Shift A. Haces clic aquí y presionas las teclas que quieres usar. Pero nota que aquí me dice que ese comando ya lo está usando la función de seleccionar. Pero yo personalmente no uso esa función, así que puedo reemplazarla. Para ello, le damos aquí a Borrar y ponemos nuevamente el atajo. Con eso, ya se reemplazó. Le damos a OK y aquí podemos poner un nombre a esta carpeta de atajos que vamos a crear. Yo le pondré Atajos. Si nos vamos a Objeto nuevamente, aquí verás como ya se creó ese atajo de teclado. Lo que te recomiendo es que le agregues otro atajo a esta otra opción de expandir, que prácticamente los dos son los mismos. Nuevamente Edición. Métodos abreviados del teclado. Y aquí en Expandir, yo voy a poner Comando y esta tecla de aquí que no sé cómo se llama. Nuevamente OK y pones Sí para que se guarde dentro de esa carpeta. Ahora, si hacemos unos trazos y seleccionamos y queremos expandir, ya no necesitamos ir a Objeto y Expandir. Simplemente podemos usar los atajos que ya hemos creado. Y listo, se expandieron los trazos de una manera más rápida. Esto nos servirá mucho cuando estemos en el paso de colorear, cuando debemos seleccionar todo y debemos expandir. Y vas a ver cómo rápidamente podemos unificar y seguir con el proceso. Imagina cuánto tiempo ahorrarás usando este único atajo que hemos creado. Vamos a ver otro. Creemos un atajo para la herramienta de oro, que es la armonía de color, que también usamos bastante. En vez de irnos a Edición, Editar colores, bla 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 bla, vamos a crearle un atajo para tener esa herramienta rápidamente. En este apartado, vamos a Edición, Editar colores, Volver a colorear la ilustración. Aquí, ponle el atajo que tú quieras. Yo le voy a poner Comando Ship X. Le borro porque ya lo está usando otro, pero yo no lo uso, entonces lo vuelvo a poner y le doy a OK. Ahora, si selecciono el color y uso ese atajo, fíjate cómo ya tengo la armonía de color de una manera muy rápida. Me ahorré todo el tiempo de ir hasta allá y sacar esa ventana. Genial, ¿verdad? Nuevamente, imagina cuánto tiempo vas a ahorrar por usar estos atajos de teclado. Sin duda, vas a trabajar más rápido, vas a ahorrarte mucho tiempo y potenciarás de una manera sorprendente todo tu flujo de trabajo. Para finalizar este tutorial, también podemos crear un atajo de teclado para cuando queramos seleccionar elementos que tengan el mismo color de relleno o el mismo color de trazo. Por ejemplo, yo hice esto. He creado un atajo para color de relleno y color de trazo. Esto es muy útil cuando queremos agrupar cosas de un mismo color pero tenemos muchos elementos. Por ejemplo, en el tutorial del cabello rubio o en el tutorial del color, te mencioné estos puntos de agrupar los rellenos o los trazos del mismo color. Si creas estos atajos y los usas, notarás que te vas a mover más rápido. Sin duda alguna, son súper útiles. Usa este panel y crea tantos atajos como lo necesites para que puedas trabajar mucho más rápido y seas más profesional al momento de usar Illustrator. Para encontrar cada función y agregarle un comando, simplemente búscalos como si fueras a aplicarlos. Por ejemplo, en el caso de seleccionar rellenos del mismo color, fuimos a seleccionar mismo color de relleno. De esta forma encontrarás cada función y puedes agregarle cualquier comando. Una otra forma de trabajar más rápido es configurando nuestro espacio de trabajo. Pero, si te gustaría que hable de ello en otro video, déjame saberlo en los comentarios. Y con esto, finalizamos este tutorial. Espero que te haya gustado y que te haya servido mucho todos estos tips y trucos. Si es así, dale un like a este video y suscríbete a este canal para más contenido. ¡Soy de Illustrare!